A ver, los suegros de mi hijo lo denunciaron por drogar, violar y golpear a su hija. Ahora mi hijo los ha estado intimidando para que retiren la denuncia, ya que su pareja está en contra de la denuncia. ¡Oh, boy! Ok, mire la cosa. Aunque sea verdad o no, es contra la ley aquí en el estado de California de tratar de influenciar a un testigo. Esto se tiene que arreglar en la corte, pero usted nunca debería de intimidar o tratar de influenciar a un testigo. Eso es una peronía aquí en el estado de California bajo el código penal de sesión 136.1A. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Mire, cuando se trata de víctimas o testigos, lo que sea, nunca hable con estas personas para nada. Nunca. Esto se tiene que arreglar en la corte, entre abogados y el juez, pero por favor nunca tome la ley a sus manos. Usted puede ser 100% inocente por los cargos si la fiscalía le ha puesto de drogar y golpear a esta muchacha. Usted puede ser inocente de eso, pero ahora va a ser culpable por tratar de influenciar a los testigos. Y muchas veces eso puede ser más serio que la denuncia original.